Donde reza, hay mucha gente que me están mandando mensajes que ponga otro video, déjame les digo, yo les dije que iba a llegar a los pinches Dallas Cowboys al Super Bowl y llegaron culeros, dices, ¿cómo es posible Rayman? ¿Cómo llegaron los Dallas Cowboys? Tony Romo es out, bro, Tony Romo se quebró el pinche wishbone. ¿De Marcus Ware, carnal? ¿De Marcus Ware was there, bro? All game, está jugando con madre, bato, he's a Cowboy. Wayne Phillips, carnal, lo dejaron ir, I told Jerry Jones, yo le hablé a Jerry Jones, oye, güey, qué chingos tienes, bato, Wayne Phillips is the only chance you got, porque tienes el pinche chino, el pinche red-headed stepchild, el pinche Garrett, bato, no mames. ¿Pero did he pay attention to me? No, pinche Jerry Jones se la tira de verga, y no trae nada, bato, pinche Jerry Jones, viejito, pero the Cowboys still made it to the Super Bowl, y yo, ¿sabes qué? I knew the, I knew the pinches gatos roñosos were going down, pinche Superman, se quedó bien dabbed out de amare, bicho, dabbed out de amare. Cuidado con el dab, carnal, te pone pa'l, te pone pa'l piso, carnal. Te quedas con el pelo liso y te pone pa'l piso, el pinche dab. Se quedó dormido el pinche gato roñoso, y eso porque estaba usando steroids, el bato, contra los pinches Cowboys, yo sabía muy bien. Well, me da mucho gusto de next year, los pinches Dallas Cowboys, we got, we got the fourth pick. Y vas a ver, con ese fourth pick vamos a agarrar a alguien mamón, bato, pinche vato desgraciado. Cam Newton está desgraciado, pero you know what, bato, you know where he fucked up, where he started wearing yoga pants. Pinche vato started wearing yoga pants, ya la cagates, bato, yoga. Bro, yo ganó, bro, yo gano, bro, yo ganó. Siempre ganando a la verga, papá. Vale más que lo creas y es que el que se aguita se encuera, putos. Puro pinche Cowboys next year, vamos pa'l pinche Super Bowl, vale más que lo creas. Raise that star up, throw up the eggs, lo que quieras, bato, catch. Vamos a cachar todo el pinche pedo y vamos pa'l pinche Super Bowl. Super Bowl, marca mis pinches palabras, tío. ¿Quién se aguita?